A nombre del Partido Revolucionario Institucional, representante ante este organismo y además como representante de la coalición flexible que tenemos registrada con los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en este momento hago entrega de la solicitud de registro como candidato a gobernador al doctor Juan Manuel Carreras López, en tres ejemplares. Estimamos que la documentación que se acompaña a esta solicitud cumple con los requisitos de ley. Muchas gracias. Bien, esta Secretaría Ejecutiva da cuenta con la documentación para su posterior análisis y dictamen. Muy buenas tardes, Maestra Laurelena Fonseca Leal, Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Estimados señores consejeros, señoras y señores consejeros de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Muy buenas tardes a todos. Saludo a todos los presentes y también, por supuesto, a todos los distinguidos representantes de los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde. Los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, apegados al orden normativo constitucional, legal y estatutario, dentro de sus procesos internos determinaron que un servidor sea quien encabece esta gran coalición como su candidato a gobernador constitucional del Estado. Consciente de la enorme responsabilidad que ello implica y agradeciendo la confianza depositada, quiero señalar que es un honor encabezar el proyecto político, económico y social por un San Luis exitoso y próspero. Vamos a trabajar con la mirada en alto, con apego a la legalidad y con convicción de triunfo para construir el futuro que queremos los potosinos. Por eso, el día de hoy, acompañado de las dirigencias de los partidos políticos que me postulan como su candidato dentro de los plazos legales, comparecemos ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a presentar nuestra solicitud de registro como candidato a gobernador constitucional del Estado para el periodo 2015-2021. La solicitud cumple con los requisitos constitucionales y legales del Estado de San Luis Potosí y esta máxima autoridad electoral habrá de dictaminar conforme a las normas que correspondan. Reiteramos nuestra más amplia confianza en este Consejo Estatal Electoral y en los trabajos que realiza en favor de la democracia de San Luis Potosí. Asimismo, ante esta autoridad y una vez que se ha dictaminado el registro, asumiré el compromiso de emprender una campaña digna de San Luis Potosí, de propuestas responsables, de respeto a las instituciones, a los partidos políticos y a sus candidatos, a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias y sobre todo de respeto a todos los potosinos. Muchas gracias. Buenas tardes, dirigentes de los partidos revolucionario institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, aspirante a candidato doctor Juan Manuel Carreras López, compañeras consejeras y consejeros del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, doy la más cordial bienvenida a ustedes y a todos los aquí presentes. En este acto, iniciamos con la presentación de solicitudes de registro de candidatos para la elección de gobernador del Estado para el periodo constitucional 2015-2021, cuyo plazo es del 21 al 27 de febrero. En términos del artículo 287 de la Ley Electoral del Estado, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana recibe la solicitud de registro que para candidato a gobernador del Estado, presenta la coalición de los partidos revolucionario institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en la persona del ciudadano Juan Manuel Carreras López, en donde se verificará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado y los establecidos en los artículos 304 y 305 para dar paso a la revisión de la documentación, para que en el momento procesal oportuno se someta a la aprobación del Pleno. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprovecha la ocasión para compartirles algunas reflexiones. En primer término, manifestar que garantizamos a todos los participantes en esta elección que la organización del proceso y la jornada electoral se desarrollarán bajo los principios rectores de nuestro sistema democrático. Certeza, equidad, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. La labor del CEPAC, de las consejeras y consejeros del Pleno, así como de quienes integran la estructura electoral al interior del Estado, se debe a la ciudadanía y, por lo tanto, está obligada a que la equidad y la imparcialidad de nuestras decisiones y acciones favorezcan que la contienda electoral se dé en buena lida. Las autoridades que emanen de este proceso serán electas en una competencia sujeta a un marco legal, pero la legitimidad la darán los potosinos con una nutrida participación en las urnas. Por ello, aspirantes a candidatos y partidos políticos, consideren que son ustedes los que con una campaña centrada en propuestas viables, acordes a las necesidades reales de la ciudadanía e incluyentes, influirán significativamente en el ánimo de los ciudadanos para que acudan a votar el 7 de junio. Finalmente, exhortamos a todos los actores políticos a respetar a la ciudadanía, evitando denostaciones, calumnias y todas aquellas conductas que nada contribuyen a reestructurar el tejido social y político. El proceso electoral es una oportunidad para fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Hagamos de este proceso electoral una verdadera fiesta cívica, en la que se privilegien las propuestas que brinden verdaderas oportunidades a los potosinos. Les deseamos buena suerte en esta contienda electoral, una vez que se hayan dictaminado respecto a la solicitud de registro. Muchas gracias.